Muy buenas tardes, este video lo hago el 10 de mayo del año 2015 para todas y todos las personas que me han apoyado en el portal de mi página Popel Berraco. Hoy me encuentro en las montañas de mi tierra, estoy muy contento. El apoyo de ustedes ha sido vital, sobre todo cuando en mi libertad, porque el juez de ejecución de penas tuvo en cuenta a todas estas personas que están creyendo en mí en todo alrededor del mundo. ¿Qué es lo importante ahora? Pues empezar de nuevo. No ha sido fácil, ha habido muchos problemas, pero estoy luchando. Diario leo los mensajes de todos ustedes. Muy pronto me voy a conectar para que estemos en línea. Ya estoy ducho en el manejo de los computadores, la tecnología ya la estoy amaestrando, ahí voy luchando. Estoy muy, muy feliz de tener ese gran apoyo de ustedes. No saben cuánto me sirve. Todos los días me levanto y sé que estoy siendo apoyado. Estoy en las manos de Dios y en las manos de ustedes. Muchas gracias de corazón, estoy muy firme. Muchas gracias, muy amable, muy querido.